Siéntate, no. Bienvenidos a otro video de Solevalde. Y en este video voy a jugar en un pequeñito Skyblock con esta petro... ¿Qué me da ahora? Bueno, cada 20 segundos me da un pujeto, a ver. Bueno, debe que ser esto. Me dio esta cosa de... Oye, ¿por qué no lo...? ¡No! 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 ¡Lo puse ahí! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡Oh, una puerta! ¿Cómo se llama? Water door. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Necesito un bloque. A eso era justo lo que necesitaba, ladrillos. A ver. A ver. Me dio granos de cacao. ¿Para qué sirven los granos de cacao? No sé. ¿Se sirve para plantar o algo? No sé. Sí. ¿Qué es esto? Ah. El bloque que se llama Target. ¿Y qué clase de nombre es esta ridícula cosa? A ver, pero no sé. A ver. Voy por otro objeto. Pero lo pondré en mi otra mano. ¿Qué? ¿Qué? Me acabo de dar diamantes. Diamantito. Diamantito. ¿Me dio diamantito? Sí. Diamantito. ¿Qué? ¿Una TNT zona subacuática? ¿Una TNT subacuática? ¡Mira qué cosa tan bonita! Bueno, pero no me quiero que me dé otra cosa. ¡Una estantería! ¿Una estantería para leer libros. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Aquí, aquí. Bueno. Que estoy en creativo. A ver, ¿siguiente? ¡Una pietra luminosa! ¡Una pietra luminosa! ¡Oh! ¿Qué dios dio? Un yunque. Bueno, ya sé que los yunques se caen, pero lo voy a tirar. ¡Adiós, yunque! ¡Buena suerte al vacío! ¡Me da cal... ¡Me dio un caldero! Bueno. Voy a poner esto acá. ¡Guau! ¡Se bebe expertamente! ¡Se bebe expertamente! ¡Uy, sí me da un poción! ¡Mesa de crafteo! ¡Mesa de crafteo! ¡Mesa de crafteo! ¡Mesa de pequenina! ¡Para mí! ¿Tronco de la jungla? Bueno, pondré esto acá Aparecí junto en el caldero Porque he puesto esto en el red rock Del nacimiento No, me fui con el diamantito A ver ¡Wow! Otro grano este cacao Pero no creo que me debo tacos Y... ¡Jupa! ¿Es esas cosas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Los granos de cacao solo se sembran troncos de jungla No sabía Sí Me dio bloque de diamante Encontro esto ¡Diamante! Ya, ya, ya Voy a hacerme un... Un casquito ¿Un casquito? Ya, ahora... Ya, ahora... Ahora... Ahora necesito unas botas No, 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 chica No, bubi, bubi Oh, sí Soy de falta es rico ¡Ojo! Soy rico de diamantito Un azmadio Bueno, no lo voy a colocar Porque si lo coloco se... Quiero probar la teneta subacuática Que está justo allá al frente No sé para qué sirve Bueno, ya... Ves que acaba de darme... ¿Qué? 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 Vamos, Pacho A ver Un polvo de hueso ¿Para qué? ¿En serio? Hizo crecer este grano de cacao Aquí llegó tu bendición ¿Pero en serio? ¿En serio? ¿En serio, buen niño? Es un grano de cacao ¿Qué? Dígame ¿Eso ha estado por los dos, ¿no? Sí ¿Cómo un bistecito? Opa Bueno, no sé para qué Justo lo que quería, ¿eh? ¡Guau! Me acaba de dar un cubo vacío No sé, pero... Me lo hago todo el lado vacío Ahí está ¡Adiósito! A ver Obsidiana ¿Qué? ¿Obsidiana? 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 A mí me gustaría ser un portada al nether Pero no tengo Idea Ya ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Perdí mi obsidiana! ¿Qué es esto? ¿Un soul soy? ¿Qué significa esto? No sé, pero... ¡Noooo! ¡Uy! ¡Justo me puse a volar! ¿A volar? ¿A qué volar sobre el espacio? ¡Así me iré! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Vamos directamente al skyblock! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos directamente al skyblock! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No quería perder todo esto! ¿A ver? ¿Una bola de nieve? No me importan las bolas de nieve Que sí, lorito Al vacío ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Oh, unos pantalones de bolosillos! ¡Oh, sí! Solo me falta la pechera de diamante ¡Sí! Espera ¿No veis bien? ¡Ahí sí! Mira Solo me falta la pechera ¿Me veis? Solo me falta la pechera para ser rico para de diamantitos ¡Que sí, ya! ¡Wow! ¡Un arco! ¡Ah! ¡Pero no tengo flechas! ¡Qué asco de esa tarra! ¡Es muy bien! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Me dio un bote de miel! 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 Bueno, eso está rico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver ¿Qué? ¿Es esto? ¡Crema de magma! ¿Y para qué sirve la crema de magma? ¡No! No, no! No, no, no! No, 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 no... Casi me voy directamente al vacío. ¿Un soporte de armaduras? ¿Un soporte de armaduras? A ver. No, está chueco. A ver. Así. Así está mucho mejor. Bueno. Bueno, él me dice equipar. No sé para qué. Pues. Nada. No sé para apoyarlo porque nuestros funcionarios se preocupan de la limpieza, de sanitizar la ciudad y del bienestar de los guiñadores. Este es un hecho lamentable. ¿Ves que acabo de ver? ¿Ves que acabo de ver? ¿Qué es esto? Es un juego azul. Mira. Mira solo eso. Mira. Un juego azul. Hola, Neyita. Está tan miedo. Le dije, Neyita. Ayudando a cerrar la vida. La lunita está teniendo. No me echéis nada de diamante. ¿Qué? Sí. Soy diamantidora. A ver. A ver. Sí. A ver. Me gustaría que sea diamante. O no de carne de vida. Ya. Bueno, lo veo con la segunda parte. Si te gustó el video, anota el video con el fuego azul. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, suscríbete, like. Adiós. Adiós. Adiós.